Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Charlene Torres, por si no me conoces y te doy la bienvenida a este canal. Y en el día de hoy, como ves, te voy a estar compartiendo algunos de los regalitos que estuvimos recibiendo en nuestro baby shower en Puerto Rico. Antes que todo, quiero darte las gracias por darle play a este video. Si no eres parte de esta familia, te invito a que te suscribas y oprime ese botón rojo que dice suscribirse, al igual que la campana que está a su lado, para así cada vez que yo suba un video a YouTube te lo notifique y no te vayas a perder ninguno de ellos. Y si eres parte de nuestra familia, gracias. Aprovecha y dale like a este video para que podamos seguir, ¿verdad? Están llegando a más personas en este canal. Estamos ya casi, casi a punto de llegar a lo que es la monetización de este canal. Hace parte de este journey. Bueno, en el día de hoy, como ven aquí, tengo algunos regalitos para nuestra bebé. Estos son de Puerto Rico. Estos son de Puerto Rico. ¿Cómo lo hicimos? Ya, si no has visto el video, te invito a que cuando termines este, pues pases allá a verlo. Es el video donde estuvimos haciendo nuestro baby shower en Puerto Rico. Nosotros somos puertorriqueños. Hace tres años ya no vivimos allá. Estaba viviendo en Estados Unidos. La mayoría de mi familia está allá. Y están algunas familias, ¿verdad? Cercanas de mi esposo también en Puerto Rico. Y muchas amistades. Así que quisimos ir para allá para compartir esta bendición igualmente con ellos. Pero, obviamente, ¿verdad? En lo que son los baby shower y todas estas cosas, pues se tienen piezas, ¿verdad? Un poco más grandes que en lo más seguro no van a caber en maletas. Así que estábamos cortos de maletas. Aquí está Lion. Con las cosas de su hermanita. Así que lo que decidimos hacer fue hacer un registro. Un registro. Nosotros decidimos en Walmart. Realmente encontramos muchos descuentos, muchas cosas chéveres, buenas e importantes para viverte acá. Y decidimos hacerlo ahí porque tenía la opción. Cuando haces un baby registry, la persona puede comprarlo y llevártelo. Y llevártelo. O puede igualmente, si colocaste una dirección, que eso llegue a esa dirección. Así que eso me facilitó muchísimo. Y a ellos también el hecho de que si tenían en su corazón regale algo a nuestra bebé, pues igualmente que pudiera llegar a nuestra casita. Y aunque teníamos también la parte o la opción de una tarjeta de regalo, pues siento que queríamos dar esa también, esa segunda opción del baby registry. Porque hay muchas personas que les gusta como que yo quiero comprar esto particular y regalárselo a la bebé. Así que tuvimos esas dos opciones. Adicional a eso, este baby registry que yo estuvimos creando, ¿verdad? Es para ambos baby showers. Tanto el de Puerto Rico como próximamente vamos a tener el de acá en Estados Unidos. Con familia que tenemos acá y con muchos amigos y gente linda de la iglesia, ¿verdad? Que han sido parte de esta travesía y de este milagro. Así que eso se los mostraré en otro momento. Quiero primeramente, y eso se lo dijimos a ellos ese día en Puerto Rico, agradecer a cada persona que puso en su corazón. Bendecir a nuestra bebé con algún obsequio o con una tarjeta de regalo. Porque la realidad es una bendición, ¿verdad? Cuando uno puede dar a familias que se están formando. Y la realidad es que cuando hay un bebé se necesitan muchas cositas. Así que agradezco de todo corazón a todas las personas. Y espero yo ir compartiendo uno a uno de lo que son las personas, lo que son los objetos como tal. Me acuerdo perfecto quienes los regalaron. Las tarjetas no, pero voy a hacer lo mejor posible. Ok, vamos a comenzar. Y aquí hay varias cositas. Por ejemplo, hay dos regalos que no están aquí. Hay uno que está guardado en el clóset y el otro está en la sala. Que lo vamos a mover pronto para acá, es más grande. Esa es la cuna de la bebé. La cuna de la bebé me la regaló mi tía Vigitalia. Así que ella siempre con sus detalles. Y cuando llegó el enlace me dijo, yo quiero hacerte la primera para que no me agarren nada. Así que ella decidió regalarnos la cunita. Y esa la vamos a estar montando ya próximamente. De hecho, recuerda que pronto voy a estar compartiendo toda la transformación de este, el cuarto de nuestra bebé. Así que tampoco te lo pierdas. Y el otro regalo que no está aquí, está en el clóset guardado. Y realmente no me puedo parar del piso ahora. Es un bulto, uno de los bultos para la bebé. Es color gris y nos gustó mucho porque tiene una parte que tú lo abres, lo extiendes y ahí mismo lo puedes cambiar. Y eso nos regaló una hermana de la iglesia de Puerto Rico, Lidia Mar, que también nos estuvo bendiciendo con eso. Así que muchas gracias por ello. Este que está aquí es una cajita de pañales que yo pienso que nunca debe faltar. Pienso que uno no debe de exagerarse en las cantidades que uno vaya guardando. También uno tiene que mirar, por ejemplo, las tallas y también el tiempo en que más o menos el niño va a estar utilizándolo. Pero por el momento no lo que nosotros tenemos es una cajita de cada etapa. Así que en el Baby Registry decidimos colocar alguna otra, ¿verdad? Para aquellas personas que lo quisieran escoger. Así que una amiguita de nosotros, igualmente de Puerto Rico, se llama Gisela y ella nos estuvo bendiciendo con una cajita de pañales. Y esta es de la talla número 3. Así que gracias, Gisela. Estuve llegando por aquí también. Por acá... ¿Qué pasó, Laya? Por aquí tenemos este juguete. Es de Fisher Price Learning Lights and Music. Y me gustó mucho porque tiene el piano, porque tiene algunas cositas. Es algo que se puede ir modificando y va creciendo igualmente con la bebé. Esto posiblemente usted ya lo haya visto antes, pero para nosotros, obviamente, pues algo nuevo. Algo si está linda, chévere. En nuestro caso, pues obviamente queremos exponerla a lo que es la música. Lo que son los instrumentos. Lo que es cantar, porque su papá y yo cantamos. Su abuelo toca piano. Así que su abuelo paterno toca piano. Así que estamos decretando en el nombre del señor que va a ser una niña que le va a gustar. ¿Verdad? Lo que es la música, lo que es cantar y adorar a Dios. Así que esto va a ser parte de algunas actividades. De hecho, también se puede utilizar lo que es el Tommy Time, que es una parte, una etapa en la cual se utiliza para fortalecer diferentes áreas. Y esto también lo vamos a estar utilizando, pero esto está súper lindo. Y ya saben, con los rositos, ahí nos fuimos. Luego de eso, tengo esto que está por aquí. Y este es un corral. Este corral es súper, súper liviano. Me sorprendió muchísimo. Me encantó que tuviera esta bolsita, porque mi plan ends, o sea, este es mi plan antes de. Este lo planeo tener en mi guagua, ¿ok? Lo planeo tener en mi guagua, ¿por qué? Porque si de momento uno va a la iglesia, a un ensayo, a una reunión, voy a casa de algún familiar de nosotros, ya eso está aquí. Yo no tengo que estar cargando con cosas, sino simplemente la bebé y lo que es, los esenciales en su bulto y todas esas cosas. Pero esto, que quizás me ayude para poder mantenerla en un espacio seguro, en las diferentes tareas y cosas que yo voy a estar haciendo, pues igualmente me va a ayudar. Así que esto va a estar con nosotras y nos va a ayudar muchísimo. Como les digo, es bien fácil de ensamblarlo y de cargarlo también, porque prácticamente no pesa. Esto fue un regalito de Yeishka. Yeishka es una madre participante que yo tuve la oportunidad de asistir y trabajar con esa familia en el 2016, 2017, 2018, entre esos años, porque estuvimos casi, casi dos añitos. En el trabajo donde yo estaba, era maestra de Head Start y años después igualmente hemos podido mantener una relación de amistad. Nos seguimos por las redes sociales, nos hablamos por WhatsApp y cuando anunciamos la llegada de nuestra bebé, Ella se comunicó conmigo y me dijo, yo quiero regalarle algo, así que luego que hicimos el Baby Registry, ella tuvo a bien regalarnos con esto. Así que gracias Yeishka por este regalo, que lo vamos a utilizar muchísimo. Así que luego de esto, papi permiso, permiso, luego de esto, está esto que está por aquí, esto me lo regalaron, uno de mis tíos por parte de padres, nos regalaron este que es como un columpio, aquí está, lo vamos a comenzar a montar, pero esto yo creo que lo vamos a montar ya cuando tengamos el cuarto listo, pero está súper listo el gris, porque siento que si se mancha o algo quizás no se va a ver tanto. Gracias tío y tití por este regalito, porque estoy segura que va a ser una de las cositas que va a estar utilizando mucho. Planeo tenerla igualmente en mi oficina, ustedes saben que yo trabajo desde mi casa y tengo mi oficina propia, así que cuando esté en ese espacio también la puedo tener en este columpio, como quien dice, para que esté al lado mío, para yo echarle un ojito mientras trabajo igualmente. Entonces, este carrito que está aquí, yo no sé si yo se los había enseñado a ustedes, pero este carrito mami lo compró cuando yo estuve acá en octubre. Ella lo compró regularmente, esto lo utilizan como en los cuartos de kraft y todas esas cosas, pero hemos visto muchas ideas para acomodar los pampers, las toallitas húmedas, todo lo que como que necesitas a la mano, y en los primeros meses pues esto va a estar en mi cuarto, porque ahí es donde va a estar la bebé obviamente, y ya luego cuando la pasemos acá a su cuarto oficialmente, pues ahí va. Entonces, ustedes me disculpan si me le está reflejando tanto el espejuelo, pero vamos a ir. Ok, aquí hay varias cosas. Hay varias cosas que me compartieron o me regalaron algunas amiguitas que he podido desarrollar a través de lo que es también mi negocio en Pharmacy. Y creo que fue esto. Sí, este y este son de Ruby Julie. Ruby Julie es una chica que conocí a través de Pharmacy. Ella también es puertorriqueña. Y ella, yo le estuve, ¿verdad?, compartiendo el enlace y ella estuvo escogiendo unas cositas súper lindas para la bebé y se las voy a compartir, viendo que aquí no se vea nada de la dirección. Vamos por acá. Lo primero que está por aquí es este paquetito de medias. Este es de 0 a 6 meses. Y mire qué cosa linda. Me encanta porque simula lo que es zapatito y tiene también una variedad de tonalidades que la podemos combinar con las otras cositas, ¿verdad?, que vayamos comprando. Algo que he estado buscando son medias que parezcan tipo zapatos porque, aunque a veces uno le compra una chancletita o algo así pequeño porque se ve bien bonito, la realidad es que no pienso colocarle zapatos en este tiempo porque la niña no va a estar caminando. Así que quiero dejarle los piecitos libres, por decirlo así, pero se ve cute el hecho de que parezca que tenga zapatos. Así que por eso añadimos esta. Y el segundo regadito de parte de Ruby y Julie es este que está aquí. Estas son... Estas son unas blankets. Estas son unas sabanitas. Miren qué bonitas. Yo me sacan las de aquí un momentito. Yo en realidad tengo todo, todo lo que me han regalado y lo que he comprado de cuestión de ropa, sabanitas. Todo está guardado porque ahora en diciembre, a finales de diciembre voy a comenzar a lavarlas y demás. Así que todo está ahí guardadito. Miren qué bonita. Me encanta. Estas se sienten suavecitas, la realidad. Y me gusta muchísimo como que el contraste. Es como esta dice Soxo, esta tiene corazoncito, esta tiene como unas flechitas que dice Love, esta tiene unas flechitas horizontales y una aquí de color básico, otra de corazón y otra que dice Love. Así que gracias Ruby y Julie por este regalito que lo vamos a utilizar muchísimo. Gracias por tomarte de tu tiempo y haber tomado la decisión de enviarnos un regalito. Gracias, gracias, gracias. Y aunque no nos pudimos ver en Puerto Rico, pues aquí llego como quiera. Luego de esto, vamos a seguir por aquí. Ok, esto que está aquí es un regalo de una compañera de trabajo de mi suegra. Creo que se llama Normita, si no me equivoco. Bueno, aquí hay dos cositas. Porque hubo alguien, unos amigos de mi esposo. Creo que es Jan. Ay, no me acuerdo el nombre de la esposa, pero ella estaba espectacular porque ella, cuando estuvo en el baby shower, ella tenía dos semanas de haber dado a luz y estaba súper bien. Ellos nos regalaron una tarjetita de regalo y esta ropita súper bella es como rosita, súper clarito. De hecho, creo que la luz la hace ver más clarita, pero está súper linda y lo más que me encanta es este gorrito. Así que ya me imagino nuestra bebé con el puesto. Este es de la talla de 3 a 6 meses. Así que está espectacular porque entre 3 a 6 meses ella va a estar en tiempo de verano. Así que está súper coqueta, con manguitas cortas, con pantaloncito cortito y con su sombrerito para que nos cojan. Así que gracias a ustedes porque decidieron bendecir a nuestra bebé con esta ropita. Luego, aquí está la de hornita. Esto ya lo compré en cuanto supo que era nena, lo compré y se lo dio a mi suegra. Y esto está súper lindo porque esto es una ropita que parece como... No es tejida la realidad. Tengo que ver cómo se llama esto pero es súper, súper linda, súper suavecita. Viene lo que es la blusita, viene los guantecitos. Mira qué linda. Ahí están los guantecitos. Viene el burro. Ay, Dios mío. Mira el gorrito. Ahí está. Los pantalones. Esto obviamente es cuando sean mucho... Yo diría quizás newborn. Quizás hasta dos meses y está súper bien porque ella va a nacer en tiempo de invierno. Así que está súper bien. El invierno acá llega hasta marzo y es necesario que esté cubierta. Y esto, miren qué lindo. Una sabanita también de la misma tela y del mismo estilo. Así que está súper, súper bonita. Gracias, Normita, por este regalo que de seguro lo vamos a utilizar para tirar unas fotos espectaculares porque está hermoso. Y eso, estamos por aquí. Esto fue parte de un regalito de uno de los amigos de mi esposo. Nos regalaron este que está aquí. Este es un combo. de jabón y shampoo y también tiene la loción. Así que la vamos a estar probando y utilizando. Lo que yo estuve buscando en ella es que fuera fragrance free, que no tuviera parabenos, que no tuviera lo que son falatos ni nada de eso, ¿verdad? Como los productos que yo utilizo. Lamentablemente, en Pharmacy, en el área de Dr. Cetuna, no tenemos línea de bebé. Todavía hace tiempo había, cuando yo comencé, había una línea. Ellos la retiraron y dijeron que iban a traer otra, pero todavía no la han traído. Así que estoy en espera. Mientras, pues obviamente, hay que seguir bañando. Y vamos entonces a utilizar productos que, dentro de todo, pues puedan ser lo más limpio posible para proteger a nuestra bebé. Obviamente, nosotros no hemos tenido experiencia con estos. Así que, posiblemente, a usted le guste o no le guste, usted tranquilo, inhale, exhale. Nosotros vamos a probar y verificamos cuál sea, ¿verdad? Mejor. Así que, gracias. Creo que esto fue Brian Colón, si no me equivoco. Fue eso. Esto también fue él y su esposa. Este es otro paquetito de... No, estos son burbs. Estos son... Ay, ay, ay. Como los pañitos que se ponen aquí para los gases. Sí. Miren qué lindo es. Es como que con strawberry. Tiene uno de rayitas. Tiene uno de puntitos. Uno de buffalo check. Otro de strawberry. Y así sucesivamente. Son siete. Y la realidad es que esto nunca está de más porque esto es una de las cosas que más se ensucian. Se sienten suavecitos. Me gusta. Me gusta realmente cómo se sienten. Cómo se ve. Así que, gracias a ustedes. ¿Verdad? Porque nos enviaron. Nos enviaron ese regalito. Si ven que me canso. Ya estoy en esa etapa que hasta hablando me canso. Y tengo que respirar profundo. Ok. Puse esto aquí. Creo que me falta algo más de esta. Este es un paquetito también de Brian y su esposa. Miren qué bonito. Estos son unos... ¿Qué talla es? ¿Cómo lo voy a decir aquí? Vamos a ver adentro. Estos son unos onesie pero de colores. Está este que tiene como unos puntitos. Está... son de tres a seis meses. ¿Ok? De tres a seis meses. Miren este que lindo con una daisy ahí al frente. Uno color mostaza que está súper lindo este color. Me encanta. Y si ustedes recuerdan en el video de Mami que habíamos puesto como unos lacitos y unas cositas. Hay varios de esos que combinan con esto. Está este rosado clarito y tiene este como un ruffle aquí. Y está este color como... Yo diría burgundy pero en vez de tirar a vino tira como a rosado. Y ahí están. Son uno... dos... tres... cuatro... y cinco. Cinco onesie que venían en ese regalito. Gracias. Igualmente esto se va a utilizar muchísimo. ¡Ay! Se rompió. Esto es de lo más, lo más, lo más que se utiliza. Así que... vamos a colocarlo aquí. Vamos a seguir rapidito. Esto me lo dio mi suegra. Y el hijo le compré un aceitito a la bebé. Así que aquí está. Es de Johnson. Este es Baby Oil. Esto que está aquí es un regalito de Darlene que es la tití, la única tití realmente que tiene mi bebé porque mi esposo es hijo único y yo solamente tengo una hermana. Así que tití biológica de sangre solamente tiene una. Tiene muchas titís en la iglesia, amistades mías, amistades de Rafito. pero obviamente pues de sangre pues una. Y entonces ella estuvo buscando esto. Este es como el kit de lo que son para mantener limpia la bebé. Tiene esto para la narizita. Tiene un termómetro, un corta uñas, tiene un cepillito, tiene varias penillas. Igualmente y viene aquí con una como maletita. Así que esto está espectacular y obviamente lo vamos a estar utilizando muchísimo. Vamos a ver qué otra cosita. Aquí me quedan dos cositas, tres. Ok, esto que está aquí vamos a echarle un pulito para acá. Esto que está aquí es uno de los primeros regalos que me estuvo llegando y estas son de la línea Mom Cozy. Estas son las Breast Pump para extraer la leche materna. Esta la había visto muchísimo en las redes sociales, leí sobre ellas. Me pareció algo cómodo, algo fácil, algo rápido y que no tengo que estar conectada con cables o algo necesariamente. Quedo que estar sentada porque ya como les digo pues hago cosas aquí en mi oficina, me muevo a cocinar, hago otra cosa, termino la bebé igualmente pues lo puedo utilizar y ir haciendo el proceso. Mi pensamiento y mi meta es trabajar lo que es la leche materna para la bebé. Esos son los planes hasta el momento. Dios me diente y pues obviamente esto es una de las herramientas básicas que se necesita así que este regalito nos lo estuvo enviando Marlin así que gracias Marlin por hacer este regalo que sin duda alguna es demasiado importante porque va a ser parte de lo que va a dar esa ayudita en lo que es la alimentación de nuestra bebé cuando no la podamos tener necesariamente en el pecho pues aquí tenemos la vía para poder extraer la leche materna así que muchas muchas gracias un abrazo y realmente agradezco mucho que hayas tomado la decisión de regalarnos esto. aquí hay dos cositas más esto que está aquí no es un regalo está colado pero se los voy a enseñar estaba viendo de estos organizadores para lo que son los drawer y los voy utilizando para acomodar las cositas en lo que es el gavetero ustedes saben que yo les dije hace un tiempo atrás que había comprado un gavetero por Facebook Marketplace lo vamos a estar haciendo un DIY súper súper lindo ahora cuando mami esté por acá en diciembre se lo vamos a estar compartiendo también para que lo vean y esto lo vamos a estar utilizando para colocar las diferentes cositas de la bebé posiblemente compre algunas más pero el día que fui solamente habían dos y estaban a buen precio creo que estaban a cuatro dólares si no me equivoco así que aquí están estas dos no eran regalos pero estaban aquí así que se las muestro y por último bueno hay dos cositas por último igualmente este aquí están todas las tarjetitas de lo que son las personas que nos estuvieron dando el obsequio en tarjeta de regalo igualmente esto se va a utilizar para bendecir a nuestra bebé para comprar las cositas que falten y obviamente utilizarlo para beneficio las cositas que ella necesita entonces aquí me llegó por Amazon me llegó de una amiguita también de Pharmacy ella se llama Soriel ella también está en Puerto Rico y ella estuvo enviando esta cosita que de hecho me sorprendió porque ella me había dicho te voy a enviar algo pero no me había dicho qué cosa y tampoco tenía yo en mi mente como que el tiempo y cuando regresé de Puerto Rico estaba aquí yo dije algo de Amazon yo no he pedido nada y cuando abrí era esta cosa bella y preciosa miren qué lindo este lacito para su cabecita está súper lindo súper mono súper boho ustedes saben que me encanta miren qué bonito este que está aquí también está súper lindo y miren esto qué espectáculo miren miren este miren este vestido miren esto qué lindo esto está súper súper bello tiene verdad es como con encaje tiene este detalle en las manguitas igualmente en el cuello así que esto está súper súper lindo es el color me encantó así que gracias Oriel igualmente porque tuviste la amabilidad tuviste verdad el gesto de bendecir a nuestra bebé con este detalle con ustedes pude participar y compartir en lo que fue la primera convención de farmacia en Miami a principio de mi embarazo ustedes fueron de las primeras personas que se enteraron luego de mi núcleo familiar y ustedes igualmente se alegraron muchísimo con la noticia así que gracias de todo corazón por eso así que con esto yo he terminado este video todavía hay regalitos que están por llegar pero este video lo tenía que grabar porque si no se iban a quedar sin video así que ya luego les estaré mostrando otros regalitos que han estado llegando igualmente de hecho ahora cuando mami venga viene con otros regalos de personas que no pudieron llegar a nuestro baby shower por diferentes situaciones pero enviaron los regalitos así que mami va a estar trayendo esos regalitos y después ya se los muestro a ustedes gracias por acompañarme hasta esta parte del video sé que fue un poco largo dale like compártelo y si Dios lo permite nosotros nos vemos en el próximo video bye bye bye